Yo he tenido la oportunidad de ir varias veces a la Puerta Rosa y es un lugar hermoso y qué bueno que a través de Tomando el Algo ustedes puedan conocer estos espacios de la ciudad, estas historias tan inspiradoras y este es un lugar donde ustedes definitivamente deben ir a tomar el Algo a lejos. Yo tengo que ir, me gustó también el lugar, definitivamente aquí están haciendo unas recomendaciones muy buenas para ir y no solamente para ir sino recomendaciones buenísimas, ¿se acuerda que la semana pasada me pusieron unas agujas en la cabeza? Se hicieron acupuntura, ventosas, de todo. Me siento un hombre diferente la verdad, me siento como más sano, como un ser de luz la verdad. Pues hoy vamos a estar hablando de algo que se llama medicina funcional, yo la verdad pues no sé mucho del tema pero nuestro invitado sí que nos va a ayudar con eso, él es Luis Guillermo Duque, él es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y me dice que espero que cuchilla, cuchilla, dícese cuchilla para los que no están viendo desde cualquier otra parte del mundo, cuchillese ese profe que... Pero te pone a sufrir hasta el último minuto, ¿sí o qué, profe? ¿Es verdad? Es verdad. ¡Ay, no! Pero usted de los que dice que el 5 es para el libro o usted ha puesto también 5? No, hasta 6. ¿Ah, en serio? Sí. Ah, bueno. Pues la realidad es que en medicina hay que exigirle a quien se forma. Eso le iba a decir yo, es que uno, un doctor que se gradúe, ¿no? Yo aquí 3,6, ¿no? Todo el semestre mi promedio fue 3,7, yo no me dejo sacar el... pues no me dejo operar de un señor de esos, por favor. No, uno trata de que las... de que los estudiantes cumplan y tengan los resultados de aprendizaje, pero sí soy exigente con el tiempo, con la responsabilidad que cada uno tiene que asumir. Esto es... Así tiene que ser. Formación. Perfecto, eso está muy bien. Bueno, y vamos a hablar sobre medicina funcional. ¿Qué es esto? Pues medicina funcional es una forma de hacer medicina que últimamente ha tomado mucho auge. No es una especialidad de la medicina, es una formación adicional que hasta hoy no es un posgrado. Cualquier área de la medicina puede dedicarse a profundizar en algunos temas. Básicamente, un médico funcional profundiza en los procesos digestivos, tipo de alimentación, la exposición a tóxicos ambientales, la función endocrinológica, cómo es que funcionan las hormonas, para dónde se van los alimentos, la necesidad de hacer ejercicio y de consumir cierta clase de alimentos como preferencia en comparación con otros. Y finalmente, pues medicina funcional pretende que haya una salud preventiva, es que el paciente se involucre en su enfermedad y se involucre en su tratamiento. Es decir, no todos los médicos son médicos funcionales. De acuerdo. Medicina funcional requiere una formación adicional. Ahora, pues, quienes certifican o quienes hacen cursos, incluso aquí ha tenido cursos de medicina funcional para médicos, son cursos de tres o cuatro meses en donde hay un trabajo intensivo profundizando en esos temas. Alimentación, tóxicos ambientales, actitud ante la vida y ante los riesgos electromagnéticos, consumo de alimentos empacados, colorantes, preservantes, etc. Eso es importante conocerlo. En la formación habitual de medicina se advierte, pero no con tanta profundidad. ¿Cuál es la diferencia de ir a un médico convencional, un médico general, a tener una cita con un médico funcional? Un médico funcional profundiza en la historia clínica, en aspectos muy personales del paciente. Hace una historia prácticamente desde el nacimiento hasta el momento en que el paciente consulta. Hace énfasis en detalles que la medicina general no contempla y eso implica una consulta un poco más larga, más personalizada, que ayuda a que se encuentre la causa de los síntomas y no pensar en que la solución es que si tienes un dolor, yo te voy a mandar un analgésico y adiós al amigo. En medicina funcional se trata más bien de, venga, busquémosle la causa a ese dolor y tratemos de evitar la propensión a eso. Profesor Luis, cuando usted estaba hablando ahorita, que estaba describiendo lo que es la medicina funcional, dijo dos cosas que me llamaron la atención y que yo quiero que usted me las explique, porque obviamente mi segundo apellido es ignorancia. Tóxico ambientales, cosas tóxico ambientales como una y la otra fue actitud ante la vida y uno dice actitud ante la vida, o sea, eso también lo enferma a uno dependiendo de la actitud que uno tenga ante la vida. ¿Cuáles son esas dos cosas? Ahí como rápidamente para que me explique qué son los tóxico ambientales, empecemos por ahí. Muy importante, digamos que ya hace parte de nuestra vida estar con un celular, hace parte de nuestra vida calentar los alimentos en un microondas, en una olla de aire, o estar con el televisor en la habitación, o tener una tableta o un computador casi de manera permanente. Eso genera energía electromagnética que produce trastornos de sueño, trastornos de comportamiento, intolerancia a determinadas emociones y conectando con lo segundo, tu actitud ante la vida enferma o no. Hay un enfoque de medicina muy interesante que se llama psico-neuro-inmunología, psico-neuro-inmuno-endocrinología. Ah, no, ya me la enredo. Ya me la enredo. No, ya me la enredo. No, ya me la enredo. Ok. ¿Qué contempla esto? Tus emociones, tu alimento, cómo incide eso en la calidad y en las características de la secreción de las hormonas, cómo incide esto sobre tus defensas, sobre tu propia capacidad autocurativa. Y si vos estás estresado a toda hora, vas a tener cortisol circulando por cantidades y eso te enferma más. Alejo, usted no ve esto que hay gente que uno les pregunta, ¿qué equivocó? ¿Cómo estás? Bien para no preocuparlo. ¿Cierto? Pues como cuando usted era pobre y son como con esa energía y son los más enfermos. Claro. Bueno, ahí es lo que tiene que ver el doctor. Ahorita, Alejo, te contaba que la semana pasada le hicieron acupuntura, terapia con ventosas, mejor dicho, le hicieron de todo. ¿Todas estas herramientas hacen parte de la medicina funcional? ¿Sirven para esta terapia? Depende de la formación del médico. Insisto, y para que le quede claro al público y a todos ustedes, medicina funcional no es una especialidad de medicina. Medicina funcional es una formación corta de tres o cuatro meses en donde se hace énfasis en unos temas en particular que facilitan tener buenos resultados con los pacientes porque uno involucra al paciente en su propia autocuración. Algunos médicos que se dedican a medicina funcional también se forman en algunas medicinas alternativas que en Colombia sí están normatizadas y reguladas. ¿Con la bioenergética, por ejemplo? Por la ley 1995 de 1999, la ley 1165, dice claramente que hay especialidades de medicina. Usted termina su carrera de medicina, se gradúa y estudia un posgrado en cinco disciplinas en particular. Medicina tradicional china, homeopatía, terapia neural, medicina tradicional de la India y otras especialidades. No cualquiera puede hacer legalmente medicina alternativa o medicina complementaria o medicina bioenergética. Debe estar mediado por un título otorgado por una universidad que tenga registro y que tenga ese título dentro de su registro. Me parece muy importante eso porque cuántas veces vemos para ahí, y me perdono la expresión, un garaje... Lugares clandestinos. Medicina homeopática china, y uno, ¿cómo? Vamos para adentro y empiezan a ponerle unas agujas donde no es y quién sabe qué pasa. Claro. Ok. Muy bien. ¿Qué tema tan interesante? Sí, sí, sobre todo porque yo siento, Doc, que muchas veces la gente va donde un médico tradicional y pasa lo que usted decía, ves que a mí me duele mucho el costado, entonces le mandan el acetaminofén, que esta droguita, pero esa droguita también va dañando el hígado. Entonces comienza a abrirse un abanico de opciones, lo bioenergético, lo homeopático, que son esas otras opciones. Es decir, la medicina se va evolucionando en vez de chocar una contra otra. De acuerdo, hoy se habla más de medicina integrativa. Medicina funcional es una disciplina adicional que probablemente irá creciendo, que se irá consolidando. No es un posgrado en el mundo. Hay ciertos institutos que certifican esa profundización. A veces eso no dura más de cuatro a seis meses, por eso no es una especialización en medicina. A uno le llama la atención las personas que se dedican a medicina funcional, cobran unos honorarios inmensos y mandan una cantidad de exámenes de laboratorio y va a ser una medicina que no es fácil de que cualquier persona la tenga. Es más, no está cubierta prácticamente por ningún seguro. Ningún EPS. Ni por EPS ni por seguro y hay que pagar la cara. Entonces, uno dice, bueno, aquí se están autolimitando, pudiendo potencialmente aportar a la salud de las personas de manera más profunda. ¿Cómo las personas pueden identificar que necesitan recurrir a un médico funcional? Así como el médico hace esa profundización en su conocimiento para tratar a las personas, los pacientes empiezan. Y en Medellín y en Colombia, el boca a boca es la razón de que uno tenga pacientes en el consultorio. Claro. La identificación a veces es que tengas signos o síntomas muy crónicos que no se mejoran con todo lo que te han hecho y empezamos a buscar una mirada distinta. Y de pronto los exámenes de laboratorio te salen bien, pero te sigues sintiendo mal. Y vamos a buscar una mirada diferente que nos ayude a ver el mismo problema desde otra forma de ver y a veces encontramos la respuesta en ese lado. Profesor Luis, la medicina china, la medicina tradicional, la bioenergética, esta medicina que usted nos está contando y todavía hay conmigo muchos calvos en Colombia. ¿Cuándo vamos a encontrar por fin una pastilla que no? ¡Pum! Y otra vez como Luis Miguel. Eso es genético. Ahí sí, nada que hacer. Todos los tíos de mi... Pero sí es verdad que viene por el gen de la madre, porque por ejemplo todos los hermanos de mi mamá son iguales a mí, o sea, hermosos y calvos. Eso es genético. Ahí sí no hay nada que hacer. Bueno, profe, muchísimas gracias por acompañarnos, por esta información tan importante y esperamos que nos...